Y junto a nosotros, nuestro querido veterinario, candidato a concejal, ¿no? Por colina, si no me equivoco. Junto a nosotros, Carlos Alberto Andrius. ¿Cómo está, Carlos Alberto? Muy bien, Gonzalo. Gracias a Dios, todo bien. Muchos saludos al panel del frente y aquí a quienes nos acompañan. Y bueno, esta semana ha estado en tema algo que a mí me atañe como médico veterinario. Es su tema. Es mi tema, que son los seres sintientes, como les dicen. Solo decir primero que hablar de que los animales son seres sintientes es una redundancia. Porque están describiendo la misma palabra. O sea, la característica de un animal es que es existiente. Sería como decir que los humanos somos seres pensantes. Es una redundancia. Segundo que esto se ha utilizado... Segundo que esto se ha utilizado históricamente... Durante mucho tiempo yo lo vengo peleando. O sea, ahora nos escandalizamos, pero esto viene hace mucho. O sea, le recuerdo que José Farrasuris, cuando era candidata a alcalde para la reelección, ella declaró a través de una ordenanza en Providencia que Providencia declara a todos los animales como seres sintientes. Eso justo antes de las elecciones para traer retos políticos. Me tocó en un debate con Jaime Pará, que era concejal en ese entonces. Yo le preguntaba, pero por favor dime, ¿qué presupuesto, qué normativa, qué hay para sustentar esto? No, no había nada. Era solo un eslogan... Aprovecho de dejar invitado a Jaime Pará hace tiempo que no había nada sin filtro. Pasita, no quiere venir, pero bueno, pero ya estamos en la cuatro, si eso fue en la dos. Luego podemos recordar también que hubo una campaña que decía, no son muebles. A que lo que se refería era que se trató de desvirtuar, diciéndole a la gente que un animal se consideraba como un mueble, un mueble de la casa. Cuando en la realidad, nuestra legislación, los animales son bienes. Y están los bienes muebles e inmuebles. Los inmuebles, una casa que no se puede mover, los muebles que se puede mover un auto. Y los animales están dentro de los bienes muebles, se movientes, porque son la única categoría que se puede mover por sí mismos. Ser moviente. Se moviente. Se moviente. Bienes muebles, se moviente. Y resulta que lo que querían ellos era sacar de la categoría de bienes a los animales para dejarlos como seres sintientes, lo cual atentaba directamente contra el derecho a la propiedad. Y la convención constitucional fue más allá, y en el artículo 98 y también en el 131 hablaba de seres sintientes. Y de hecho, hablaba que todos los animales son seres sintientes. Yo les pregunto, ¿dónde cortamos el queque? Porque el reino animal viene desde un protozo hasta la ballena azul. Y si no cortamos el queque en algún lado, tenemos estas tonteras como Brito, en donde nos dice que los peces, como seres sintientes, no los podemos tocar. Yo, de hecho, ridiculizaba, diciendo que a mí como veterinario me iban a poder demandar por maltrato animal por estar desparasitando a un perro porque estoy matando pulga y garrapata. Y resulta que con lo de Brito uno se da cuenta que no era tan loco. Y de hecho, les digo, si la propuesta constitucional se hubiera aprobado, lo que Brito hubiera dicho tendría rango constitucional. Y de hecho no sería tan loco porque la propuesta lo decía. De hecho, la propuesta, aparte de hablar de seres sintientes... ¿La tiene la propuesta ahí? ¿Ah? ¿Se la sabe bien? ¿Los artículos de lo que decía? Sí. ¿Los tengo? Ya, vos que después me lo dicen. Y resulta que también hablaba de defensoría a la naturaleza, pero no defensoría a las víctimas. Y también esa propuesta, en cierta forma, ponía como sujeto de derecho a la naturaleza. En donde un burócrata de turno nos iba a decir, de acuerdo a sus propios intereses, lo que era mejor por la naturaleza. Obviamente que no correspondía. Y para, en cierta forma, cerrar, todo esto también lo podemos ver porque estas mismas tonteras que hemos escuchado, yo las vengo escuchando hace años, y se han legislado de esa forma con estas tonteras. Y de hecho la ley Cholito y la ley de tenencia responsable que hoy en día nos rige, fue hecha por estos mismos personajes. ¿Y qué es lo que se ha logrado? Uno, que resulta que en Chile en esa época habían 4 millones de perros. Hoy en día tenemos 12 millones de perros. Se multiplicó por 3 la cantidad de perros, posicionando a Chile como uno de los países del mundo, con mayor cantidad de perros por persona. Y resulta que de esos 12 millones, 5 millones vienen en condiciones de calle, sufriendo todo tipo de maltrato. Y también, atentando, por ejemplo, en la ganadería, donde se pierden millones de dólares, producto de que entran al predio, se comen a las vacas, se comen al ave, corralto. En ecología, resulta que entran a los parques, entran a los refugios, se comen pudú, se comen huemul y también en salud pública, estos animales algún día van a contrajar rabia a las personas porque son animales que no están vacunados. La rabia es una enfermedad mortal que provoca cientos de miles de muertes anuales en el mundo. Y si en Chile empiezan a aparecer focos de rabia, la gente va a empezar a tomar por sus manos. Y resulta que, para terminar, lo único que quiero decir es que si vamos a hablar de sintiencia, partamos hablando por lo que siente aquel ser humano que está por nacer cuando lo van a abortar. Ahí está, Carlos Alberto, Andrew, junto a nosotros, como llegó el veterinario, detonadísimo. ¿Qué, qué hizo? ¿Qué manera es mezclar peras con manzanas? Estamos acá desconectados. Todo en un hilo conductor. En analogía. A ver. En analogía. ¿Por qué, por qué hizo usted que mezcla peras con manzanas? No, porque no tiene ninguna relación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Siente o no siente? ¿Vamos a, vamos a, vamos a debatir el tema del aborto? ¿Debatamos en serio el tema del aborto? ¿Siente? Yo soy, yo me considero profundamente a favor de los derechos de los animales, más allá del debate que hoy día existe en el Parlamento. ¿Vamos a debatir el tema del derecho al aborto? Es distinto. Entremos a ese debate. Pero mezclar o me parece que una demagogia de parte de republicanos no me sorprende. No, no, ¿cómo que? A ver, un momento. No, no, no. Es más importante. El momento, ayer se dijo que los peces pueden jugar fútbol, no tienen piernas. Y toman herramientas. ¿Cómo juegan fútbol? ¿Pero qué relación tiene ese debate con el debate del derecho al aborto? El foco, el foco que era... Oye, yo vi una imagen de tu jugando al báquetbol. Cuando haces en peces, que son importantes las pensiones, entonces es más importante el debate al no causarles un dolor más allá, digamos, de lo necesario. Y ahí viene la pregunta, es el dolor lo que importa. Y ahí viene el punto. Si de alguna manera los peces, los choritos, son sintientes, la pregunta es, ¿el niño que está por nacer no siente? Porque también le estás causando un dolor innecesario. O sea, no es el sentimiento, es la ideología. Ya, bueno. No, no es el sentir. Evidentemente, porque ustedes mezclan muchas cosas. Primero, en el debate de los animales, tú dijiste, aquí el deber, el deber mío, como Magdalena Mervilá, es cuidar a los animales. Sí, pues. Porque hoy día el problema no son solamente el que está por nacer, porque ese es su relato. El problema es cuál es el rol de la mujer hoy día. O sea, ayer estaba Paz Charpentier hablando de la falta de nacimiento de hijos. Bueno, los problemas que tenemos las mujeres para poder tener hijos son demasiados. Tiene que ver, no es ideología. Tiene que ver con cómo nos vemos afrontadas a un mercado laboral que nos discrimina por ser madres. Tiene que ver con que las mujeres que tienen plata, puede ser que puedan cuidar uno, dos, tres, cuatro hijos. Pero para quienes no, entonces es muy difícil poder sostener uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos. Tiene que ver con educación. ¿Cuántas mujeres tienen acceso a tal nivel de educación que te permita poder decidir cuándo no tener hijos y cuándo sí tener hijos? Entonces son muchos los factores que son factores sociales al respecto y que ustedes lo único que tienen en la mente es cómo imponer una ideología conservadora proveniente de la iglesia en vez de pensar cómo las mujeres pueden ser dueñas de sus propios destinos. Y el debate del aborto tiene relación con eso, no tiene relación con los animales. ¿Sabes lo que es prepotencia? Prepotencia es que ustedes, antes de estar al gobierno, de llegar al Frente Amplio y todos estos amigos del gobierno marchaban en las calles por los animales y utilizaban la causa animalista para marchar. Hoy en día, que tenemos cinco millones de perros en las calles, que tenemos todo tipo de problemas, que resulta que se comen perros como anticucho en Estación Central, ¿has visto alguno de tus amigos que ahora ganan millones en el gobierno marchando? Disculpa, no son mis amigos. Pero usted me ha dejado esa ideología. Eso es prepotencia ser animales. Cuestiono. Ahora que están sufriendo mucho más que yo, es que no se preocupen. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿sabes por qué? Porque creo que deberíamos estar marchando. Y de hecho yo saludo a mis compañeros de la Universidad de Chile que se están movilizando por Palestina, que se están movilizando, que están retomando los métodos históricos de movilización del movimiento estudiantil. Yo estoy de acuerdo. Y de hecho el gobierno le ha dado la espalda a esos estudiantes que hoy día están peleando por su derecho a la educación. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche, día jueves, ¿cómo se viene hoy día? Junto a nosotros, fíjense que andaba en el extranjero. Por eso hace mucho tiempo no venía a Chile. Estaba entre Londres y La Haya. Epa, hágase esa. Destacado abogado. Junto a nosotros, Javier Pineda. ¿Cómo estás Javier? Buenas noches, bienvenido nuevamente a Sin Filtro. Buenas noches Gonzalo, muy contento de estar. Y quiero partir con un tema que es de condiciones materiales. Y que se publicó ayer en distintos medios de un estudio de trabajo en debate. De una revista de la dirección de estudios, de la dirección del trabajo, que demuestra algo material. Todos nosotros somos trabajadores, la gran parte de Chile es trabajador. Y el organizarse genera mejoras en la vida. Y el estudio demuestra que quienes están sindicalizados ganan en promedio 200 mil pesos más que aquellos que no están sindicalizados. Y creo que la metodología del estudio también es interesante porque utiliza el libro de remuneraciones electrónicas donde analiza 48 mil empresas que afectan a más de 2 millones de personas. Entonces estamos frente a una muestra importante que demuestra que cuando los trabajadores, sin delegaciones en otros y no luchando por sus propios derechos, son capaces de organizarse, mejoran sustancialmente sus condiciones de vida en distintos países, pero también en nuestro país. Creo que el mensaje a la organización a través de los sindicatos en mira de la discusión de la negociación colectiva por rama es un elemento importante a ser considerado. Oiga Javier, sobre eso, no sé si vio los últimos indicadores del trabajo no formalizado, ¿cómo ha ido al alza en Chile? Ya casi llegando al 30%. Sí, el trabajo informalizado cerca de un 30%. Pero la gente está prefiriendo no formalizarse. No, la gente no es que prefiera no formalizarse. Hay algunas que son cuentapropistas y deciden tener su pequeño emprendimiento y no ser trabajador ni trabajador. Yo he escuchado a muchos que prefieren no formalizarse para no tener que estar pagando impuestos. Yo diría que la regla general, Gonzalo, es que uno postula empleos y la mayoría de Chile, la gran masa de asalariados, está contratado con contrato de trabajo, tiene cotizaciones previsionales. Sin lugar a duda, el 30% tiene distintas categorías. Yo diría que hay que entrar a analizar y ojalá que se formalicen. Muchas mujeres en ese... Accedan a derechos, pero yo diría que la negociación colectiva por rama es un elemento importante. ¿Por qué? Hay muchos trabajadores que efectivamente no van a poder negociar a nivel de la PYME o no van a poder negociar como cuenta propista, pero si establecemos condiciones mínimas para determinados sectores productivos, es más fácil que estos queden beneficiados por mejora, ya sea a nivel de las remuneraciones o a nivel de la misma jornada de trabajo. Ahí está, Javier Pineda, junto a nosotros, que vuelve desde Europa. Ha estado en el ojo del huracán, muchachos. El hombre de la semana. Sacaron un extracto de una comisión donde se estaba hablando sobre el caso Putri y los soldados. Se cruzó con el presidente de la República, con distintos diputados, asesores. Con Claudio Mix también tuvo otro. Hoy está junto a nosotros el hombre que incomoda, el hombre real. Amante del bourbon y del rock, Johannes Kaiser. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, Johannes. Yo perfectamente bien, muchísimas gracias. ¿Qué semana le tocó? ¿Duele la semana, no? Sí, no, la verdad es que no. Lo que pasa es que si, mira, si no gritan es porque no duele, y si no duele es porque no estoy haciendo la pega. Pues resulta que la fiscalización consiste en eso. La fiscalización consiste en hacer las preguntas que hay que hacer en el momento adecuado respecto a las situaciones que se están tratando de ilucidar. Evidentemente que si hay personas que le molestan en ese tipo de preguntas formuladas en forma respetuosa, el marco de una comisión investigadora no es un tema que yo pueda manejar personalmente. Lo que sí quiero decirte, Gonzalo, que yo creo que es un descriterio bastante grande invitar a una persona que tiene un compromiso emocional comprensible y muy importante con una situación específica a la comisión investigadora donde se va a tratar todo esto. Porque evidentemente en esa comisión investigadora se van a hacer todo tipo de preguntas y se va a volver a repetir el caso, y se va a volver a conversar sobre el caso una y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque es el objetivo y el objeto de la comisión investigadora. Entonces, no, no, porque yo todavía ni siquiera termino de hablar aquí, así que permítame. Entonces, honestamente, yo le pediría más criterio a quienes participan de las comisiones investigadoras, porque la comisión investigadora tiene una función, un objetivo, y uno tiene que hacerse cargo también de eso a la hora de hacer una invitación. Ahora yo quiero presentar mis propios puntos. Uno, quiero felicitar a esos, creo que eran 268 hombres que en algún momento dijeron, ¿sabe qué más? Nosotros no reconocemos al Estado el derecho a determinar qué derechos tenemos nosotros. Nosotros tenemos derechos anteriores al Estado, y que declararon entonces la independencia de Gran Bretaña en los Estados Unidos de Norteamérica. La revolución más exitosa del mundo. La revolución de la mano de la cual nace, entre otras cosas, todo nuestro concepto de democracia moderna. Pero no solamente ese, sino que también la idea de que el Estado está al servicio del individuo y no el individuo al servicio del rey. Y eso es súper importante porque significa que nosotros tenemos derechos que son anteriores al Estado. Esta filosofía que adopta la Revolución Americana y que después adoptamos nosotros a través de nuestras propias revoluciones de independencia, parte de la premisa de que el ser humano tiene derechos anteriores al Estado. El Estado tiene que respetar sus derechos. Y voy a esto, porque aparte de que es el cumpleaños de los Estados Unidos y el cumpleaños de mi hermano Axel, muy feliz cumpleaños Axel. El día de ayer nosotros en la Comisión de Familias estuvimos viendo un abuso por parte del Estado que puede configurar incluso una violación sistemática de derechos humanos que habría iniciado a partir del 2010 y hasta el día de hoy. Y que tiene que ver con los programas de transición sexual y de género respecto de niños, menores de edad, a partir de los tres años. A partir de los tres años. Programas que se han aplicado contra la voluntad de los padres. Programas que se han aplicado incluso quitándoles la tutela a los padres cuando los padres se han opuesto. Programas que se aplican con el supuesto consentimiento de niños que tienen que hacer una rayita así para decir que están de acuerdo. Siendo que son menores de edad que no son capaces ni siquiera de consentir para fumarse un cigarrillo, para nada. Pero son, de acuerdo con el Estado, ahora capaces de consentir manipulaciones de todo su sistema endocrinológico, del sistema endocrino. O sea, estamos hablando, esos niños no pueden consentir a tomarse una aspirina frente a un doctor sin los padres, pero sí para que les hagan un cruce hormonal a partir de los 10 años. Sabiendo, por lo demás, todos los médicos, y supongo que tú como veterinario que conoces más animales que solamente al ser humano, sabiendo todos los médicos que el impacto que tienen las hormonas, las hormonas cruzadas sexualmente, sobre todo en el deporte, causa tumores, cáncer, osteoporosis, mil cuestiones. Y en el Estado de Chile llega la subsecretaria y nos dice, ¿sabe qué más? No, es que no tenemos suficiente evidencia para parar esto. Usted no tiene suficiente evidencia para hacer esto, si no tiene suficiente evidencia para hacer un tratamiento médico, no se hace. Usted no experimenta con niños chicos, no se experimenta con niños chicos. Miles de niños chicos que han sido, con los cuales se han hecho experimentos como las del doctor Mengele en Auschwitz. Y los doctores que se están forrando, porque un millón de pesos mensuales cuesta el mantener la transición hormonal, las químicas, las farmacéuticas, todos ellos que tienen un interés en mantener este negocio horrendo, naturalmente que respaldan esto. Pero, gracias a Dios, hay científicos decentes en el resto del mundo y el informe CAST de Inglaterra ha demolido, ha destruido todo el respaldo supuestamente científico que tenían este tipo de acciones. Y nosotros vamos a perseguir las responsabilidades políticas, administrativas y penales de todos aquellos que han hecho este tipo de cosas en este país. Bárbara, usted estaba así... Quiero hacerle una pregunta, en verdad. Por favor. Quiero saber cuántas sesiones tiene esta comisión. ¿Qué comisión? ¿La comisión de familia? No, la comisión de antes, perdón, del concripto. El investigador del concripto. Creo que lleva a tres comisiones. Entonces, ¿cuál era la necesidad de justo en ese momento cuando estaba la madre hacerle esas preguntas tan dolorosas para una mamá? Porque en primer lugar está siempre. En segundo lugar. ¿Siempre está? Ha estado en cada una de las sesiones. En segundo lugar, le voy a decir una cosa. Como estaba el director de Sanidad del Ejército, invitado a esa sesión especial. Yo fui a esa sesión especial para solicitar datos. Porque yo tengo que cruzar datos. Yo tengo una cierta sospecha respecto de cuál es la situación de salud de, no solamente de los concriptos, sino que de la juventud en general. Y cuál ha sido el impacto en la salud de la gente respecto a lo que fueron los dos años de confinamientos. Y también, y esto no es ningún misterio, sabemos que también la inoculación con las vacunas por el tema del COVID. Y esto es reconocido por el Ministerio de Salud, reconocido en el diario oficial. Por la farmacéutica. Por la farmacéutica. Se retiró AstraZeneca del mercado, etcétera, que ha causado ciertos daños médicos que tienen que ser medibles. Y esto va de la mano por lo demás, y esto debería interesar a usted, porque a mí hasta el día de hoy me han negado los contratos que se firmaron en su momento con las farmacéuticas por la compra de las vacunas. Yo soy parlamentario y me han negado esa información. Siendo que somos nosotros los que autorizamos el presupuesto. Entonces, a mí hay cosas que no me calzan. Y una de las cosas que son esenciales para articular todo esto, no solamente respecto de lo que es la situación en Putre, porque en Putre se produce una situación que es más masiva en esa marcha. No solamente Franco que fallece, sino que tienes varios soldados que tienen problemas médicos serios. ¿De acuerdo? Y si tú quieres establecer qué es lo que sucedió ahí, tú tienes que entrar efectivamente a recoger toda la información médica y estadística necesaria para poder formarte una opinión. Sí, sí, mira, yo puedo aprender todo eso. Ahora, la diferencia entre una comisión normal y una comisión fiscalizadora es que si yo voy a una comisión normal y mando un oficio por una comisión normal, entonces a mí me responden o no. Pero en una comisión fiscalizadora están obligados a responderme porque si no hay consecuencias y sanciones que son muy distintas que las normales. Bueno, y esas personas que te pueden responder. Entonces, ¿existe esa posibilidad en ese momento o no existía? A ver, Bárbara, ¿usted cree que...? No, no, es que a mí me parece que es una comisión que ya me quedo claro, no es solo una sesión, hay más sesiones. Puede haber estado la mamá en las tres sesiones, pero evidentemente es permanente. O sea, esa comisión va a continuar. Pero no con los mismos indicados. Puede ser, puede ser que no con los mismos invitados. Pero me parece que yo creo que aquí hay que desarmar dos argumentos. Uno, que es que hay preguntas neutrales y las preguntas en el sentido de buscar la verdad. Ah, no hay preguntas para buscar la verdad. Yo creo, Yohanes, que tú estás muy lejos de ser un griego frente al oráculo de Delfos. Me parece que tú, más que buscar la verdad absoluta o la verdad prístina, lo que estás haciendo con esas preguntas es depositar la responsabilidad en los altos, o sea, en los bajos mandos, depositar la responsabilidad en los concriptos, abriendo la especulación de que fue por vacunas, de que fue por drogas. Ah, déjame terminar. Te escuché completamente lo que tú dijiste. Sí, es que no era razonable. De que fue por drogas. Hiciste una serie de especulaciones. Es que no era razonable. En vez, y salvar a los altos mandos. Es que no era razonable. Entonces, tus preguntas tenían un objetivo, tenían un fin. Tus preguntas tienen detrás una posición política que tiene que ver con cómo tú defiendes a una institución que además tiene historial de corrupción. O sea, no olvidemos el Millicogate, que además tiene un historial de abusos con los concriptos. Usted lo que está diciendo ahora es que no hay. Ahora déjame intentando zafar a los altos mandos del ejército. Sí, claramente. Déjame responderte una cosa. Me quedo un invitado más, muchachos. Porque aquí la cuestión es justo al revés. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si yo hago estas preguntas... Perdón, Osvaldo. Si yo hago... A ver, disculpen. Si yo hago estas preguntas, estoy haciendo preguntas que no solamente implican la responsabilidad del ejército, sino también del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque si ha habido efectivamente un empeoramiento de las condiciones médicas de los soldados al momento de ser reclutados, eso tiene que ser considerado entonces también respecto de lo que van a ser las destinaciones de los jóvenes. Tiene que ser considerado al momento de ser despachados a putre. Tiene que ser considerado también qué tipo de exámenes les vas a hacer, porque ya no son los exámenes normales que se hacían hace 20 años, sino que tienes que empezar a hacer electrocardiogramas. Tienes que empezar a hacer test de esfuerzo. No me diga, no me diga, que esto no tiene que ver con buscar la responsabilidad. Ahí donde corresponde. ¿A cuál es la responsabilidad de los altos mandos que estaban en ese momento? Pero si a quién le estaba preguntando yo, señorita, le estaba preguntando al comandante en jefe del ejército, al director de sanidad del ejército. ¿A quién más le iba a preguntar si habían hecho las cosas como correspondían? Vea el video nuevamente. Sí, pero las cosas que correspondían en terreno, en función de la hipótesis de la familia. Déjame presentar al último invitado que tengo. Me dice que está súper entretenido, que no lo presente todavía. Ok, ok. No, no, mira, hagamos lo siguiente. Lo presento rápido y voy con Javier. Junto a nosotros vuelve, señoras y señores, uno de los decanos de Sin Filtro, ex ministro, diputado, un hombre con un tonelaje específico. Osvaldo Andrade, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerlo acá. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Pero por favor, ¿quieres decir algo? Es que he estado sumamente entretenido escuchando, la verdad, y me encantaría seguir haciéndolo, pero ya que pareciera ser que es parte de la invocación que uno hace al inicio, me veo la necesidad de plantear lo siguiente. Yo tengo la impresión de que se escuchan muchas descalificaciones en nuestros debates y tengo la impresión de que con la descalificación invita a responderla, terminamos discutiendo de eso y se nos olvida lo que son planteamientos de fondo. Mire, yo respecto a los animales sintientes o no sintientes, creo que es algo que vale la pena discutir, no ni categorizarlo, ni frivolizarlo, no vale la pena discutir porque hoy día la verdad es que la relación entre los seres humanos y los animales pareciera ser que ha adquirido una relación... Pero yo creo que los perros, gatos y todo eso está bien, los peces ya jugando fútbol... Yo entiendo que son todos animales finalmente y ahora sí hay que hacer una caracterización de ellos, está bien, ya hagámoslo entonces, me inhibo de eso, pero quiero hablar de otra cosa, mire, yo tengo la impresión que en las movilizaciones de octubre del año en cuestión se expresaron hartas cosas interesantes. Y una de ellas que a mí me llamó mucho la atención fue el No más AFP, que fue una cosa bien masiva, qué sé yo. Yo estoy de acuerdo que probablemente esa movilización finalmente decayó en mucha violencia y que fue aprovechada por el mundo del anarquismo y desartipuló mucho y desestimuló que pudiera continuarse haciendo manifestaciones en el buen sentido de la palabra. Entonces, ahí hay una demanda objetiva que tiene que ver con mejores pensiones, con dignidad las pensiones, finalmente es eso. Y todavía no somos capaces de construir un acuerdo al respecto. Y como para construir acuerdos siempre se requiere la voluntad de varios, yo tengo la impresión de que no hay voluntades al respecto. He estado viendo, por razones profesionales, el debate en el Parlamento y créame que yo fui parte como ministro de la reforma previsional que hizo la presidenta Bachelet, la tramitamos en un año con un amplio acuerdo con la oposición. Me pareció interesante, y se instaló en la solidaria, me pareció interesante la PGEU del presidente Piñera. O sea, ha habido momentos en que la política ha sido capaz de ponerse de acuerdo en estas cosas. Yo tengo la impresión que ahora espacio para el mundo, para el Estado en el ámbito de las pensiones no hay. La derecha no se va a oponer, no hay actor público, no va a haber inversor público, no va a haber administrador público. Ya. Pareciera ser que tampoco hay espacio para el seguro social. Entonces, tenemos un problema, ¿sabe cuál es? Que la pensión universal resolvió en parte el problema de las pensiones de las personas que tenían pensiones muy bajas. Y hoy día las tasas de reemplazo en ese ámbito, los primeros quintiles son bastante interesantes. Un 70%, casi. No, incluso más del 100% en algunos casos, para que usted sepa. Pero nos queda el quintile intermedio, esto que se usa con tanta propiedad que se llama la clase media. Y la verdad es que eso no se resuelve con solo capitalización individual porque eso opera a largo plazo. Entonces, yo quiero invitar a que sin perjuicio que sigamos hablando de los choritos y de las cosas que a ustedes les interesan y qué sé yo. Y de los locos y de los que no sé qué cosa. Porque yo estaba muy entretenido escuchando. Vamos a hablar también de lo que está hablando usted. Yo creo que sería muy interesante que hiciéramos una invocación más general a que resolvamos este tema y se vote de una vez. Y los que dicen A votarán A y los que dicen B votarán B. Y se resuelva. Y hasta ahí llegamos, digamos. Y si no dio para más, no dio para más. Pero creo que haría la pena eso. Esto es seguir que la comisión, que falta esto, que este otro, que vamos a escuchar, creo que ya termina siendo una majadería y una cierta burla, ya que aquí se usa tanto calificativo como incorporar a esa lógica, una cierta burla de la gente. Y yo creo que en este plano es donde no hay que burlarse. ¿A ver si está de acuerdo? El 3% a capitalización individual. Eso está todo de acuerdo. Lo que pasa es que... Pero tú estás equivocado. No hay acuerdo en eso. Perdona, discúlpame. No. No. Allá hay un sector de la política chilena que dice que ni un 0,1% a un sistema de reparto de seguro social. Ni uno. Pero ustedes estamos de acuerdo. No, pero escúchame, pero sí. Entonces, vamos por lo que estamos de acuerdo. A ver, yo no... A mí me cuesta a veces entender, debe ser los años. Si hay gente que no quiere ni siquiera el 0,1%, menos va a querer el 3, amigo mío. Te voy a hacer un... Pero espérense... A ver, Johanna, es que lo que sucede, lo que yo veo en Chile... Bueno, si fuera por eso, los hombres no podrían legislar sobre los temas que tienen que ver con aborto, etcétera. ¿Qué tratamos de lograr legislar sobre el bolsillo ajeno? No, pero es que... Bueno, no, están mil millones de personas por ahí. Lo que veo en Chile en el debate... Lo que veo en Chile en el debate es una falta... Porque estoy muy entretenido. Lo que veo en Chile en el debate es una falta de fantasía espantosa. Porque aquí solamente hay dos alternativas. ¿No es cierto? O pasamos plata a las cotizaciones, de aquellos que cotizan, a aquellos que no cotizan. ¿No? O va todo al fondo, a la cuenta individual. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros empezamos a mirar efectivamente hacia esos países que tanto les gustan, como por ejemplo Noruega, y hubiésemos hecho una licitación, en vez de entregar a Deo, litio a Soquimich, hubiésemos hecho una licitación, y con la plata, nosotros podríamos haber reunido probablemente... Muerto la risa, 20 mil millones de dólares. ¿Cuál es la...? Para empezar... Discúlpeme. Para empezar con un fondo de capitalización como el que tiene Noruega para el petróleo, que es un fondo de inversión estatal, administrado por privado, cuyas utilidades después son utilizadas para mejorar las pensiones de los noruegos. Esa es una alternativa. ¿Tú me querías preguntar algo? Es que la pregunta es, si tú crees que una alternativa, una alternativa como esa, ¿por qué no entra en el debate en Chile? Porque, de alguna manera, estamos hablando siempre de que el litio es de los chilenos, el cobre es de los chilenos, todo es de los chilenos. ¿Qué no se licita? Bueno, pero si esa es una pregunta que uno puede hacerse válidamente, ¿por qué no se licitaron esos derechos? A mí me llama la atención que en Chile... ¿Y se hace una cosa así? Sí. En Chile tenemos la costumbre de empezar a hacerle preguntas a otros, y son preguntas que podría responder uno mismo. Esta es la vieja fórmula de hay que hacer tal cosa como que otros tienen que hacerla. Pero el gobierno es los mismos. Pero el debate se puede abrir en cualquier momento. Yo le quiero contestar al respecto que el problema que tenemos es que es un problema original, y es que es un problema en que se impuso un sistema. Que, mire, no quiero ir más para atrás, simplemente se impuso un sistema. Entonces, yo lo que los invito a los partidarios de la libertad, a Trocha y Mocha, que hagamos un esfuerzo de reconocer esa libertad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, y se los pregunto con mucha sinceridad, ¿y por qué no le preguntamos entonces a las personas que en vez de que el 10 y el 6, y eventualmente se aprobara el 6, vaya a una cuenta, vaya al bolsillo de los trabajadores, y sea parte de su sueldo líquido? Esa pregunta no se le hace. Ya no hay libertad, fíjese. Segundo, ¿por qué no le preguntamos a las personas si quieren buscar un mecanismo distinto al decapitación individual para hacerse cargo de su tema previsional? ¿Me esté fija? Entonces... Perfecto, damos un previsito. Un previsito por cada materia que se quiera regular, entonces el Congreso ya no sirve nada. Fantástico. ¿Para qué la remuneración representativa? Yo los invito entonces a que mañana hagamos un previsito. Hay una propuesta en ese sentido que se ha levantado desde Noma AFP respecto al debate, porque el debate actual es dónde se va este 6%. Si es que se va... El aporte patronal. Claro, el aporte patronal, si es que sea un sistema de reparto de las cuentas de capitalización individual. El problema es que el sistema, en términos generales de capitalización individual, no da. La promesa que habían realizado los creadores del sistema de capitalización individual es que el sistema se satisfacía con los aportes de los trabajadores. Sin embargo, el Estado está desembolsando un montón de plata que no va a ser sostenible en el tiempo, que es lo que conocemos como la PGU actualmente. ¿Por qué no le damos esa misma libertad hoy en día, en lugar de discutir del 6% que no hay acuerdo, y no hay acuerdo ni siquiera con mandarlo de nuevo a las cuentas individuales ni el 3%, ¿por qué los trabajadores no podemos elegir...? Como aumento de salario. No, yo diría, ¿por qué no podemos elegir, por ejemplo, que nuestras cotizaciones sean pagadas por el IPS? Papá, ahí volvemos al Estado, ¿te das cuenta? Mirá, con esto cierro. Pero, bueno, con esto cierro. El 6% va a ir de toda la meta a cargo de los... Muteame el fascistán completo. Con esto cierro. Que termine Javier y paso para acá. La interpretación es concreta. ¿Por qué no permitimos que los trabajadores elijan si es que quieren ser pagados con cargo al IPS o quieren seguir en el sistema de AFP? Es bastante simple. ¿Por qué yo no puedo elegir que mi 10% deje de perder plata como lo ha hecho en los últimos dos años con la AFP? ¿Dónde he perdido? Perdón, ¿dónde he perdido plata? ¿A AFP modelo? ¿Multifondo, fondo E? ¿Tienes menos dinero del que pusiste? Eso es mentira. Carlos Alberto, Carlos Alberto, te muestro mis cartolas. Te muestro mis cartolas. Déjame ver. Quiero agradecerle al decano Osvaldo Andrade que me movió la pauta entera. Pero me la cambió entera el decano. ¿Cómo sabe jugar o no? Es que jugadores, Osvaldo. A ver, Johanne, muteame a todos, por favor, para poder leer esto. Ahí está. Ahora, Superintendencia de Pensiones calcula que el 30% de la jubilación es aportado por afiliados y el 70%... Ya, bueno, bueno. A ver. Por eso es lo que digo que... Tú estás mintiendo. No, pero si los últimos dos años la rentabilidad ha disminuido. No, no, no. Si no, mira, teóricamente es del 80%. Pero si... Entonces, si tú vas a venir acá a debatir, primero que todo, ti la verdad. Porque lo que tú estás diciendo es mentira. Abramos la página de los Superintendencias de Pensiones. No te gusta el sistema. El veterinario... Bajamos la página de los Superintendencias de Pensiones. Carlos Alberto, Carlos Alberto, viene un poquito detonado. Le quiero a ver que se calma un poquito. ¿Hablemos de las nucas del litio? A ver, espérate, espérate. Ya, ya vamos a ir a esto. Pero te lo da un poquito. Eh, Mervi.